Automatización cognitiva. Tema 3, el web scraping como caso de automatización cognitiva. ¿Qué es el web scraping? En esencia, el web scraping es el proceso de aprovechar la mayor fuente de información que existe actualmente en el mundo, que es la web, ¿de acuerdo? Y aprovechar esa data que está en un formato nativo, típicamente HTML, extraerla y almacenarla en una fuente de datos. Vamos a extender el concepto de web scraping para incluir el web scraping cognitivo en una arquitectura. En primer lugar, si vamos de izquierda hacia la derecha, tenemos las páginas web, en este caso su formato nativo de HTML, que luego se va a recolectar a través de un programa. Recolectar y extraer, porque primero se recolectan las páginas, a través de herramientas conocidas como los scrollers. Y este programa también se va a encargar de luego extraer, también conocido como scrapear la data, en base también a ciertos lenguajes. Y en una tercera etapa, en dato, se va a elegir el tipo de dato, o el tipo de fuente donde se va a almacenar esta data, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se puede, por ejemplo, almacenar la data en una base de datos, comisional, bueno, relacional, tanto relacionada como no relacional, ¿de acuerdo? Se puede almacenar la data en un ojo de cálculo de Excel, se puede almacenar la data en un formato conocido como CCB, que son valores separados por comas, que sirven también para, esencialmente para representar una base de datos relacional. Y también se usa el formato JSON, ¿de acuerdo? Para almacenar la data. Que tiene una estructura más, se puede decir semi-estructurada, pero que nos da más flexibilidad para, digamos, representar datos más complejos, otro tipo de relaciones. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay una lección importante respecto a cómo se va a almacenar esta data, pero lo importante es que en el punto 4 se va a aplicar ya la parte inteligente, que es la parte cognitiva, donde se van a aplicar algoritmos de aprendizaje automático o de aprendizaje profundo para aprovechar precisamente esa data y generar los beneficios de haber capturado esa información. Extendiendo la arquitectura para un proceso genérico, podemos hablar de distintas fases. En una primera actividad tenemos planificar. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a, en primer lugar, identificar, por ejemplo, un objetivo. ¿Por qué vamos a hacer el escrapeo? ¿Ok? Adicionalmente, se tienen que tomar los riesgos en cuenta, que luego se explayará más, se cubrirá más en esta presentación, pero algunos de los riesgos, por ejemplo, incluyen el tema legal, ¿no? En el sentido de que se tiene que saber si la data efectivamente se puede, por un lado, descargar, por otro lado, usar, sin ningún inconveniente. En una siguiente etapa tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque tenemos que saber precisamente cuáles son las páginas, ¿no? Que vamos a, a extraer, a usar para extraer, ¿no? Y esas páginas, como ya se mencionó antes, están típicamente en un formato conocido como HTML, ¿no? Entonces, las herramientas que típicamente se encargan de hacer esto son los llamados crawlers, que son las que precisamente navegan, atraviesan estas páginas, también conocidas como arañas, y este conjunto de páginas luego se va a pasar al siguiente proceso que es el recolectar. En recolectar ya se procede a escrapear precisamente porque se utilizan otros lenguajes como XPath o CSS para identificar precisamente los elementos que vamos a descargar. Recordar o mencionar que en el HTML hay muchos elementos que sirven para representar la página en el sitio web, no sean de nuestro interés. A nosotros lo que nos interesa es descargar algún tipo de texto, ¿de acuerdo? Entonces, esos lenguajes como XPath o CSS nos permiten identificar precisamente cuáles son esos elementos de texto que queremos descargar. Y en una tercera etapa, procedemos a almacenar esa data. Ya se mencionaron otros formatos, pero típicamente se almacenan en JSON o CSV para luego aprovechar esa data y procesarla. Y finalmente vamos a querer, ¿no? Como ya se mencionó, aprovechar esa data aprendiendo esa data y aplicando algoritmos que ya hemos visto en la semana uno como aprendizaje automático o aprendizaje profundo. Casos de uso hay varios de web script cognitivo, pero vamos a resaltar tres. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser usar el web script cognitivo para una investigación de mercado, ¿de acuerdo? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, ahí? Bueno, se puede aprovechar estas herramientas para investigar distintos... Supongamos que estamos interesados en determinar el mejor precio para nuestro producto, ¿no? Entonces, podría servir para extraer data de distintas páginas que contienen productos similares, extraer los precios, ¿de acuerdo? Y con eso, aplicando luego el aprendizaje automático, se podría determinar el precio óptimo, ¿de acuerdo? En un segundo, como un segundo ejemplo, podríamos aplicarlo al monitoreo de noticias, imaginando que hay, por supuesto, por todos lados, estamos inundados de noticias, pero imaginemos que nos interesa estar al tanto de unas tendencias y el sentimiento social. Entonces, para ello, podríamos, por ejemplo, monitorear, precisamente, extraer distintas noticias relacionadas, ¿no? En distintas sites, distintas páginas o medios, y luego, aplicando otro tipo de algoritmos asociados al aprendizaje automático, por ejemplo, podría captarse el sentimiento de esas noticias, que nos serviría también para captar, posiblemente, unas tendencias. E incluso se podría también levantar, por ejemplo, los comentarios o los sentimientos de los comentarios para tener una idea de cómo, precisamente, se está percibiendo esa noticia. Y en tercer lugar, directamente, respecto a un caso de uso que podría servir para nuestro entorno, es que nos podría servir el mismo Google Scripting Cognitivo para automatizar algún proceso de nuestro negocio. Concretamente, podríamos usar estas herramientas para descargar datos internos a través de páginas, quizás, de partners u afiliados, y luego, con esa data descargada, ¿no? Podríamos, pues, aplicarle algún tipo de, también, aprendizaje que nos podría servir para, eventualmente, también tomar mejores decisiones. Automatización cognitiva, tema 4, demo de web scripting cognitivo. Es importante recalcar que hay muchas soluciones disponibles actualmente en el mercado para el web scripting. Concretamente, ¿no? A que, por supuesto, se le puede extender y agregar el componente cognitivo. Y, podríamos hablar de dos categorías principales, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos la categoría de herramientas comerciales. Eso quiere decir que las que están viendo en la pantalla son herramientas que, típicamente, en muchos casos, ofrece una versión de prueba, ¿no? Pero, si quieres llegar a aprovechar todas las prestaciones, pues vas a tener que realizar o llevar a cabo un pago. ¿Ok? ¿Por qué tendría sentido usar estas herramientas? Porque, la ventaja de estas herramientas es que, herramientas, es que, típicamente, son soluciones que están en la nube. ¿De acuerdo? Entonces, eso implica que uno tiene que preocuparse más que todo por saber qué es lo que quiere hacer, más no la parte técnica. La parte técnica la maneja, típicamente, la entidad, ¿no? La entidad comercial en este caso, ¿no? Entonces, digamos, tendría el beneficio de reducir esa curva de aprendizaje, obtener, posiblemente, resultados más rápidos y dejar también que la entidad en este caso comercial se encargue de la parte incluso de infraestructura, ¿no? El contra, por decirlo así, es que hay costos asociados, ¿no es cierto? Entonces, probablemente, eso podría ser una inversión importante, ¿no? Por otro lado, hay soluciones más de open source, ¿no? Y esas soluciones de open source quizá representadas por, están viendo arriba dos lenguajes de programación, algunos de los más populares que existen hoy en día que son Python para script y beautiful sub y javascript para puppeteer o chill, ¿no? Y adicionalmente estamos presentando dos soluciones ahí orientadas más a PHP y la otra a root. ¿Cuáles son las características de estas soluciones? Es que son de código abierto u open source. ¿Qué quiere decir? Que uno puede usarlas libremente, descargarlas e incluso si llegara a tener las capacidades hacer las modificaciones respectivas. ¿Por qué le interesaría a uno esto? Bueno, por un lado si hay suficiente competencia técnica, la ventaja de usar estas soluciones es que uno puede adaptarlas más fácilmente a las necesidades de la entidad, por ejemplo. Y el otro pro es porque por supuesto es gratuito, no hay ningún costo social. ¿Ok? Pero cabe recalcar que hay por supuesto una curva de aprendizaje importante tanto a nivel de programación como a nivel de los conceptos del web scraping. ¿De acuerdo? Entonces esas serían unas soluciones principales para respecto a open source para el web scraping. Y en el medio estamos viendo una solución que se podría considerar entre ambos bandos ya que ese scrape hero lo que permite es integrar algunas prestaciones sin costo alguno en el browser pero también tiene algunos componentes que son comerciales. Entonces podríamos hablar en realidad de una conexión entre ambos mundos bueno con beneficios de ambos por decirlo así si es que se desea seguir ese camino. Bien hay una serie de retos asociados a los web scraping los beneficios bueno se han comentado algunos se han visto casos de éxito los otros beneficios se van a poder tangibilizar potencialmente también en la demo de clase pero hay que mencionar que hay retos principales asociados a los web scraping ¿por qué? Bueno porque en primer lugar hay retos asociados al cambio de página ¿qué quiere decir eso? que el ya que la fuente principal de información para el web scraping es ¿de acuerdo? la página web y uno no controla directamente a esa fuente en el sentido que yo estoy extrayendo información ¿no es cierto? de una página externa bueno pues el reto ahí el riesgo es que efectivamente se puede modificar la página o sea la web en realidad es un documento viviente que siempre está en constante carga en el momento que esa página se cambia potencialmente el scrapeador que te funcionaba ya no va a descargar la información entonces ahí el reto es tener siempre o estar alerta respecto a esos cambios de la página para no ver afectada la descarga sobre todo si estamos armando potencialmente algún tipo de proceso o automatización o negocio asociado a la data de esas fuentes en segundo lugar tenemos un reto tecnológico porque no todas las páginas son scrapeables por decirlo así de manera sencilla hay algunas páginas que son sencillas el HTML está ahí y solo falta pues el conocimiento técnico respecto a cómo extraer esa información pero hay otras páginas que se pueden considerar dinámicas que hacen uso de otros lenguajes de programación para generar el código HTML en sí eso quiere decir que para poder scrapear esas páginas se tiene que encontrar la manera de cómo ejecutar ese programa externo por supuesto y luego recién ahí se puede proceder a extraer la información scrapearla como antes se había manejado para eso también hay otro tipo de soluciones que son capaces de llevar a cabo este o superar este reto y en tercer lugar hay un reto legal porque si bien la data está publicada en la web hay pues por lo menos precedentes en otros sites como por ejemplo en LinkedIn en donde si bien uno podría en teoría descargar la data uno con el riesgo de sufrir las consecuencias sobre todo si es que uno no ha cumplido con los términos y condiciones de la página ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? si bien la data está publicada eso no quiere decir que uno necesariamente tiene el derecho a la autorización de usarla como lee Plagg entonces siempre es importante revisar cuáles son los términos y condiciones de uso de la página y adicionalmente sería bueno tener conciencia de la normativa o el nivel de la normativa en el país respectivo el otro reto ahí es que muchas de las páginas pues son internacionales ¿no? entonces estaremos hablando ahí de retos legales o transnacionales bien una pregunta para autoavaluación podría ser habiendo conocido el web de escribir cognitivo y presentado en este curso ¿de acuerdo? ¿cómo lo aplicaría en su entorno? ¿de acuerdo? entonces para cerrar la semana podemos comentar que se presentó en primer lugar el concepto del web escribir cognitivo y que adicionalmente al lado del material que está presentado y que se está compartiendo por supuesto como parte de su estudio también se va a poner en práctica el concepto utilizando como ya se mencionó realizando esa demo del web escribir cognitivo para tangibilizar precisamente la solución la solución de la solución de la solución Gracias.